El Día de la Resistencia Indígena Un saludo en especial Y nosotros como tamboreros A pesar que estamos en Mérida Una ciudad de altura Una ciudad que Nada más en la parte afro-venezolana Tenemos el chimbangle en Palmarito También nosotros como tamboreros Tambores de abaté Tenemos el deber de tocarle a la reina y a la corte india Entonces popularmente en Mérida Hay diversas personas que creen en esto En los altares Y nos contratan y nos llaman Y ese es el deber que nosotros tenemos Como venezolanos y como grupo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡No, no, no! ¡Fuego Candela! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!